Dicen que con el tiempo Todo acaba en la vida Que lo que más se muere Y que el amor termina En mí todo es distinto Hoy que lejos te encuentras Me hiere la distancia Y anhelo pronto estar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel Y poderte expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti Cada día crece más Dime, dime que pronto vendrá Mira que no es fácil soportar El tenerte tan lejos de mí Casi me hace llorar Un amor que me invade la vida Este amor que por poco calcina mi piel Un amor de lo que nunca se olvida Eres tú Un amor que me invade la vida Este amor que por poco calcina mi piel Un amor de lo que nunca se olvida Eres tú No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prendida en mí No te olvidaré 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 Oye, Ángel 1RS Estudio Calidad, calidad Oye, María Sá Saludame a Hans Y a la gran Marjorie Fernández 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 Oye Rubén Peraza ¿Cómo te cae ese sabor? ¿Qué tal si Te recuerdo Pero a la vez te olvido Esto es pa' ti Escúchate No imaginas No imaginas Cómo duele ver en ti La indiferencia Y se nota que Lo haces a conciencia Cómo duele amor Saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Pretendiendo que curaras Las heridas Ocasionadas por espinas En mi jardín Porque ahora Que ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Esté tan vivo Tan vivo Tan vivo Lástima Lástima Que yo no puedo ser Feliz contigo Yo, 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 yo No te olvido Que ya no me quieras Me queda el recuerdo De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Que yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú te libres En tu mundo Yo en el mío Preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Oye, mi yo Salúdame a Doña Pilar O es que estás pegada En el tobillo Y Dios Salúdame a la Laura Ay, qué dolor Oye, tú Gracias por ver el video.